Mueve de espanto, la esperanza, la luz y la alegría, que si se calle el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios, los obreros del cuarto de la ciudad, ¿Quién habrá de luchar por sus alayos? Si se calle el canto, muere la rosa, ¿De qué sirve la rosa sin el canto? O en el canto se ríe, el lumbro en los ojos, iluminando siempre a los diarios, que no calle el canto, porque el silencio, no barriapaña la maldad que oprime. Si se calle el canto, muere la rosa, no saben los cantores que al llame, no callarán jamás. que prende al cine. Si se calle el canto, calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo un canto, que la vida misma. Si se calle el canto, calla la vida. Y ahora